Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona. Tras 13 días de trabajo ininterrumpido, brigadistas lograron sofocar el incendio en el cerro El Cacahuate, enclavado en la comunidad de San Pedro de Almoloya, en el municipio de San Felipe. Con el apoyo de incluso de aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional, que estuvieron vertiendo agua desde las alturas, ayer se declaró que se había sofocado el 98% del área que se incendió. En total, 14.300 hectáreas fueron afectadas por este incendio que demandó unas 340 horas de trabajo de distintas brigadas de rescate, conformadas por la Coordinación Municipal de Protección Civil de San Felipe, la Coordinación Estatal de Protección Civil, Sedena, Conafor y Voluntarios. Con explosivos sujetos volaron el cajero automático que se encuentra fuera de la sucursal bancaria Banamex sobre el boulevard Lázaro Cárdenas en Irapuato. Durante la madrugada de este martes, el fuerte estallido despertó a los vecinos de la zona, que enseguida se comunicaron a la Central de Emergencias 911. Policías preventivos se desplazaron hasta el sitio donde encontraron el cajero, cuyo uso es únicamente para automovilistas, dañado completamente, abierto y sin efectivo al interior. Educadoras de estancias infantiles en Guanajuato aseguran que el impacto económico con el apoyo de los municipios reducirá favorablemente, sobre todo en los gastos de agua y renovación de permisos. Pero a la par siguen a la espera de la resolución de los amparos interpuestos y ante el riesgo de que las decisiones jurídicas puedan ser diferentes pese a tratarse de un mismo asunto. De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, antes Cedesol, en Guanajuato operan 522 estancias que contaban con el apoyo federal. De estas, 160 están ubicadas en León. El cierre de estancias, al menos en León, se ha mantenido en 23 establecimientos. Te invito a que te mantengas al pendiente de la información a través de zonafranca.mx y en nuestras redes sociales y más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.